Muchas gracias por su atención. Les voy a presentar mi ponencia, el valor de la infraestructura e infraestructura del valor. Soy Natalia Lucía Aguilar Gaona y soy la coordinadora académica del campus virtual Movimiento Sustentable. La infraestructura que utiliza la civilización tiene un valor inmensurable, pero estas instalaciones, los servicios y las estructuras físicas básicas para la sana subsistencia humana pueden ser afectadas severamente no solo por el cambio climático, sino por la falta de planeación y actualización. ¿Qué sentido tiene crear una infraestructura inmoral y mortalmente tóxica? Debemos entender que somos corresponsables del futuro que nos acecha. Si no facilitamos una reingeniería sustentable y de calidad, si no orientamos nuestros conocimientos para que correspondan al qué, quién, dónde, cuándo y cómo producimos, distribuimos y reciclamos las edificaciones. Las edificaciones, carreteras, drenajes y así como los desarrollos urbanos o rurales, tendremos que reconocer que las falsas promesas de la época del progreso fallaron y arruinaron la salud planetaria. Ahora humildemente nos toca trascender y actuar con determinación y honestidad. Primero les quiero hablar de la historia del dinero en América, porque desgraciadamente nuestro idioma, nuestra forma de comunicarnos está plagado con conceptos arraigados en cuestiones monetarias. Siempre estamos hablando de costos, hablando de cuánto cuesta cada cosa y no nos podemos comunicar con las autoridades sin que haya un presupuesto de por medio. A estos presupuestos no se les ha incluido el costo humano, no se les ha incluido el costo planetario. Las toneladas de arsénico, mercurio que vertimos en nuestros ríos y por ende en los mantos acuíferos es incuantificable. A mí me preocupa mucho el hecho de que no se presupueste el daño que se causa al medio ambiente. Encima de eso vivimos presionados, presionados por dar resultados o por salir por la tangente mediante excusas y pretextos. Ahora con el cambio climático se acabaron las excusas y los pretextos. Ahora tenemos que mirar la realidad, la verdad, que las fronteras, las naciones no son útiles, son meros inventos cuantitativos de una organización fallida. despegamos.